La mano El muchacho que te acompañaba es tu... Es mi amigo, simplemente Lo que pasa es que me agarras frío ¿Frío? Sí, no puedo tener frío El señor Gerardo ¿No estás siente? Uy, la hora que es hoy es viernes Y tengo que estar Eso no me acuerdo, voy a perder el micro Soñé que te besaba Ay, pero... Pero Matías Los sueños son solo sueños ¿No es la realidad? Matías No, Matías Sacale la mano de encima ahora mismo Ahí estás, sordo Te dejes que la suelte Y me gusta que me hagas caso Y además, tenemos la billetera con menos terror ¿Qué está pasando acá? Abuelito, no No sé si es bueno o no Eso es lo que yo le pregunto ¿Qué está haciendo en mi casa? Le dije más de cien meses que no está más en Mar del Plata No está Y sí, porque no Voy a ganar Me voy a pasar con Gerardo Desde que te adopté Nunca nos sabíamos enfrentar Y tenía que ser por ella Papá Lo siento mucho, ¿sabés? Vos lo sentís Yo... Yo lo siento más No